El presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la casa de gobierno en el helicóptero presidencial H-02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal. Se posó levemente sobre la Casa Rosada. Recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero. Y prácticamente suspendido, Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada, según se sabe, hasta la quinta presidencial de Olivos donde está esperándolo su familia. Allí tenemos la imagen del helicóptero donde hace nada más que un minuto Fernando de la Rúa emprendió vuelo luego de su última jornada en la quinta presidencial y luego de presentar la renuncia a su cargo de presidente de la Nación. Son situaciones distintas, pero seguramente en la memoria de los argentinos queda también un helicóptero que se elevaba en la madrugada de marzo de 1976 cuando había sido despuesta María Estela Martínez de Perón. Quedará la imagen del helicóptero blanco ahora de la Rúa yendo hacia la casa, a la quinta de Olivos, de donde rápidamente, seguramente se irá. Jorge Pizarro, convoca. Muchas gracias. Bueno, tal cual lo relatado por Diego de Nicolás, desde el exterior de la Casa de Gobierno así se veía el viaje del expresidente Fernando de la Rúa hasta la quinta presidencial de Olivos. Me dijeron aquí en el exterior algunos funcionarios o asistentes de funcionarios, de exfuncionarios, que el presidente de la Rúa podrá permanecer en Olivos hasta tanto él lo decida. Mientras tanto, en los alrededores de la Casa de Gobierno, el clima va volviendo a la normalidad. La policía ha limpiado las calles laterales y el mismo perímetro de la Plaza de Mayo y algunos manifestantes han despedido al helicóptero presidencial con aplausos desde la Plaza de Mayo. Ustedes. Bien, veamos a través de la cámara, Jorge Pizarro, cómo está la plaza, más periodistas que manifestantes. Nuestro compañero Javier Lozano, la llegada del helicóptero, muy pocos minutos después, partiría con el expresidente a bordo. Hora 19 y 52. De la Rúa se iba. Cerraba su gestión. Último viaje desde la Casa Rosada a la quinta presidencial de Olivos. Un viaje similar a la Isabel Martínez de Perón. El momento culminante, tras dos días sangrientos. Un documento histórico, ¿no? Sí, se fue el presidente de la Rúa y se está yendo el día. Ustedes están viendo cómo está empezando a caer la noche. Julio Bazán, contanos qué pasa en el obelisco. Mónica, la resolución de la movilización popular está resultando tan demoral y dañina como la resolución de la misma crisis política. En este momento, la bronca de los manifestantes se dirige al local de McDonald's, que fue ocupado por algunos de los manifestantes que encontraron una manguera y dirigieron el fuerte chorro hacia el interior. En este caso no hubo fuego, sino que hubo agua. Es una más de las manifestaciones de los estados de ánimo de los argentinos en este día crucial histórico. Mónica. Bien, Julio. Sí, Gustavo Silvestre está en permanente contacto con las fuentes de información política. Así es. Bueno, reiteramos entonces esta información que te daba anteriormente, César. El justicialismo está dispuesto primero a consensuar un plan de unidad y un plan de salvación nacional que tendrían que acordar esta noche en San Luis los referentes de todas las líneas internas del peronismo. Te reitero que hay tres posturas. La de Dualde para terminar el periodo hasta el 2003. La de Ramón Puerta, actual Presidente Provisional del Senado, para cumplir esa función. La posibilidad que si el clima social persiste siendo duro, que si la Asamblea Legislativa así lo decide porque lo podría hacer, convoque a elecciones. Gustavo, en este momento está llegando el helicóptero que partió 1952 de la Casa Rosada a Olivos. Está llegando el expresidente de la Rúa. Y Osvaldo Logares tiene más información sobre el tema. Exactamente, César. Está aterrizado en la residencia presidencial de Olivos, el Hotel 02, uno de los helicópteros presidenciales que decoló del helipuerto de esta Casa de Gobierno. En otro hecho histórico de la renuncia de otro presidente, fueron momentos y circunstancias distintas. Pero de aquí salió el helicóptero H01, también el Sikorsky, que trasladó a María Estela Martínez de Perón en el año 76 y fue desviada al Aeroparque Metropolitano Sector Militar. De la Rúa ya está en Olivos. Aquí permanecían algunos de los colaboradores más íntimos que estuvieron en el momento de la renuncia del presidente acompañándolo. Se están retirando, nos dicen, por la calle Paseo Colón. Solamente salieron por la puerta principal de Rivadavia, José Horacio Jaunarena, Ministro de Defensa y su edecán, y Juan Pablo Bailac. César. Sí, Gustavo, en pleno vuelo parece que pegó la vuelta. Claro, viste que te anticipaba de que se había enterado en pleno vuelo. Te cuento algo. Volvió, volvió para Buenos Aires. Sí, está volviendo, está volviendo para Buenos Aires porque obviamente ahora tiene que comenzar rápidamente a preparar la Asamblea Legislativa. Lo que más preocupa también a los dirigentes del justicialismo y a todos los dirigentes políticos es cómo se va a lograr en forma inmediata la paz social en la Argentina. Evidentemente hay que tomar medidas en forma inmediata. Te cuento que muchos gobernadores se enteraron por nosotros de la renuncia de Fernando de la Rúa. Si bien la preveían, no creían que iba a ser tan rápido como se fueron sucediendo los acontecimientos. Y te estaba contando antes de la interrupción, César, que entonces hay tres posibilidades, ¿no? Que sea Dualde, que sea Ramón Puerta. Que Puerta, si la situación social persiste dura y difícil, convoque a elecciones para elegir un presidente ya por otros cuatro años. Y se está agregando ahora el nombre de Adolfo Rodríguez Sá. Muy bien. La noche y así se iba el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Ahora 19.52. A las 19.52 despegó el helicóptero del helipuerto encima de la Casa de Gobierno, cosa que no sucedía desde que se fue Isabel Martínez de Perón. Y ya ahora, que son las ocho... Ya llegó a la presidencia presidencial de Olivos. Aquel vuelo de Isabel Perón fue desviado en su trayecto hacia el sector militar del aeroparque metropolitano. Este era el instante culminante. Se cerraba así un ciclo de poco más de dos años. Alcanzó a completar apenas la mitad de su mandato, Fernando de la Rúa. Otra ida antes de tiempo de un gobierno radical elegido por el pueblo. El anterior había sido el de Raúl Alfonsín. Con una diferencia sustancial. Había un presidente electo aquella vez. Ahora es Ramón Puerta quien se hace cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Más incidentes en McDonald's, en pleno centro. Julio Bazán. César, observá. Les conté que habían entrado en un McDonald's y le habían echado agua con una manguera. En este entraron y le encendieron fuego. Estos locales de McDonald's, junto a algunos bancos, fueron los que provocaron la ira y de los manifestantes más agresivos. Fue una de las formas de canalizar la bronca. Y acá está toda la gente que está celebrando la resolución de la crisis política y también está observando como una canalización de la bronca popular estos incendios, estos excesos, César. Sí, Gustavo, 740 días de la Rúa, que se pueden definir cómo. Desde que asumió y sobre todo desde que renunció el entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez como una sucesión de errores políticos que se fueron sumando, que todo parecía indicar iban, fíjate vos que es llamativo, ¿no? Todos los gestos que iba haciendo de la Rúa y su entorno, que lamentablemente lo aconsejó muy mal, un pequeño y reducido entorno que desoyó a los políticos del Partido Radical en todo momento, que fue aislando políticamente a Fernando de la Rúa y que lamentablemente lo conduce a este final, fue justamente, mientras muchos del entorno le sugerían que tenía que hacer determinado acto para fortalecer la autoridad presidencial, las acciones iban debilitando el poder político que había obtenido. Un presidente que llegó con casi el 70% de adhesión popular y que se va con una adhesión popular la más baja de toda la historia que ha conocido la República Argentina en estos dos años que ha completado y que enormemente la alianza como coalición fue una nueva frustración política para los argentinos que habían confiado en ella y una frustración como una vía política para solucionar los males que viene arrastrando ya desde hace muchos años la República Argentina. Y sin lugar a dudas un presidente que se fue autoaislando, ¿no? Que se aisló, que desoyó las voces que de su propio partido desde hace varios meses le venían aconsejando que no se aferrara a Domingo Cavallo tanto porque el fin de Cavallo podría significar su fin. Mi punto de vista se debe sustentar en dos principios básicos. Primero, la suspensión inmediata de los pagos de las deudas y de los intereses de la agobiante deuda externa que es el negociado más inmoral que se ha realizado en la Argentina. Y en segundo término, no abonar un solo peso más hasta que el último de los argentinos tenga un trabajo digno en esta Argentina que queremos para todos. Y todo el dinero, los pocos dineros que la Argentina tiene que los dedicados a pagar la deuda externa y sus intereses y lo que debe salir fruto de un plan severo de austeridad debe estar dedicado a reactivar el aparato productivo del país y generar fuentes de trabajo. Si nosotros logramos consensuar un programa de esta naturaleza con las fuerzas políticas y sociales de la Argentina creo que vamos a poder en una etapa de transición entre todos sacar el país adelante y convocar a elecciones para que el pueblo argentino Primera definición desde San Luis sede de la reunión de gobernadores peronistas Marcelo Sí, bueno dos definiciones económicas el epicentro de la crisis fue económica y obviamente los políticos de justicialismo que tomarían cartas en el asunto también están dando una respuesta dos cosas me parece que lo del no pago de la deuda es una medida hasta esperada por los acreedores para sentarse a negociar una nueva forma de pago de la deuda El otro punto no abonar así como dijo Rodríguez Sá puede generar algunas dudas una cosa es que se reprograme seriamente la deuda que se le diga a los acreedores yo puedo pagar hasta acá vamos a hacer un plan de crecimiento para poder que sea sustentable este pago la otra es decir no pago más es se corre un serio riesgo de aislar a Argentina teniendo en cuenta que hoy digamos el mundo está globalizado y teniendo en cuenta que la Argentina digamos hasta ahora menos que Rodríguez Sá diga lo contrario está dentro de la estructura del mundo capitalista ¿Y qué gravitación tiene el pensamiento de Rodríguez Sá? Bueno Rodríguez Sá es uno de los líderes del grupo federal batallar en esta decisión de quién va a ser presidente hay algunos que lo proponen como potencial presidente también transitorio de Rodríguez Sá así que son declaraciones importantes el no pago de la deuda hasta negociar lo espera todo el mundo es una medida muy lógica muy razonable porque no tiene sentido seguir pagando si vamos a ir a un default en los próximos días con lo cual hay que fortalecer el nivel de reserva para hacernos fuerte y negociar eso pasa no hay que asustarse por supuesto sería mejor que no ocurriera pero esto pasa en cualquier negocio cuando a una persona le va mal y no le puede pagar a los acreedores lo llama y dice mire yo no le puedo pagar lleguemos a un acuerdo para hacer algo sustentable de alguna manera ese punto está lógico y está muy bien el otro hay que ver por ahí fue digamos una declaración así un poco altisonante de Rodríguez Sá Luis y si hablamos de los recursos para pagar a los acreedores Marcelo ahora ¿de dónde van a sacar los recursos para saldar la deuda interna o sea la ayuda social de la que se habla para lo urgente para las causas de lo que estamos viendo? Bueno depende del plan que se aplique pero se aplica este plan que se habla de si uno devalúa y aumenta la competitividad de las empresas no haría falta la reducción de los aportes patronales que dispuso Cavallo haciendo una gran transferencia de 3.000 millones de dólares anuales a las empresas esto fue en el año 94 ¿se podía restituir los aportes patronales y esos 3.000 millones de dólares no solo cubrirían parte del déficit sino generarían fondos para tratar de dar esto es indudable una ayuda inmediata a los sectores puestorgados que no tienen ni dinero para comer ¿no? Sí Gustavo ¿qué pasa entonces estamos hablando siempre de los mismos candidatos Dualde Puerta y el tercero Sergio Rodriguez A Sí porque también se suma la posibilidad de Rodríguez A que sigue formulando declaraciones en San Luis mientras espera sus pares ¿no? No, no es amigo Dualde No, no debe No sé Yo creo que por el momento todavía no es el momento de hablar de candidatura creo que hoy tenemos que hablar de un programa cuando los peronistas nos pongamos de acuerdo en el programa después vamos a elegir el hombre y vamos a salir todos unidos Puerta viene para acá ¿no? Puerta está llegando si ya salió del aeropuerto de Buenos Aires ya salió de la Sota ya salió Kirchner salió el aeropuerto especialmente para la zona de Villa Dolores Los sentimientos los sentimientos míos son de dos clases de profunda alegría por el puerto será un avance para toda la región tenemos que mirarlo con criterio regional es un beneficio para toda la región el turismo Bueno se volvió a interrumpir la señal está Julio Estamos todos en peligro acá llegaron sorpresivamente a traición de civil en automóviles sin identificación los policías y ahora están baleando a mansalva a metros de nosotros estamos con el camarógrafo cuerpo a tierra porque ya digo ni siquiera llegaron en vehículos oficiales llegaron en taxis en autos sin identificación y se dedicaron a balear a la gente primero llegaron los bomberos que están ahora apagando el incendio de McDonald's y después estos policías de civil algunos se ríen por las consecuencias de la acción que tuvieron que realmente provocó pánico en mucha gente porque aquí les dijimos aquí está mezclada está mezclado el júbilo de gente que están con violines con bombos con guitarras que están cantando hay familias y también están los grupos más agresivos los vandálicos los que están rompiendo y saqueando e incendiando pero acá esta actitud realmente no se condice porque si hay fuerzas de represión tendrían que estar claramente identificadas y ustedes pueden ver que eso no tiene ningunas trazas de policías y están baleando a la Osvaldo Logares en gobierno está a punto de poner con el ingeniero Gallo con el ingeniero Gallo no queda nadie si queda Colombo queda Colombo por favor escuchame a todos bueno se queda el jefe de gabinete Cristian Colombo secretario va a entregar la llave si César vamos a tratar de cuando hable el ingeniero Gallo poner el sonido correspondiente simplemente nos dijo una gran distresa tristeza ingeniero como vivieron estas últimas horas los ahora ex miembros del gabinete nacional pero bueno forma parte de la realidad tenemos que hacerle frente asumirla con todas sus consecuencias y dar lo mejor de nosotros mismos para que la gente no sufra y el país siga adelante ¿cómo se retiró el presidente Gallo? usted estuvo en contacto con él hace un último momento redactó su renuncia delante suyo ¿cuál era el ánimo? ¿cómo lo vio? con el mismo ánimo que tienen todos sus colaboradores que es de una profunda tristeza Gallo ¿a dónde va a pasar la noche de presidente? ¿se va a quedar en Olivos? ¿qué es lo que va a hacer? Sí Olivos con su familia Gallo ¿cuál fue el detonante para que renunciara al presidente de la nación cuando se esperaba que lo hiciera antes o que tal vez no lo hiciera hoy? ¿cuál fue el detonante para que él dijera voy a redactar mi renuncia? lo que dice la propia el texto de la renuncia a la posición de los líderes parlamentarios que es en última instancia el lugar donde se trata la renuncia del presidente ¿analizaron la posibilidad de que este cambio político vaya acompañado por un cambio económico? ¿se habló en términos económicos durante la reunión que mantuvieron ustedes con el presidente en la que decidió su renuncia? le tocará resolver esos temas a quien se haga cargo de la presidencia ¿cuál va a ser el futuro del expresidente de la Rúa Gallo? que le corresponda como ciudadano con todas las atribuciones que tiene como expresidente y con toda su profunda vocación política y su convicción que todavía tiene que seguir sirviendo la patria como lo ha hecho hasta ahora ¿cómo cree que juzgará la historia la presidencia de Fernando de la Rúa? es la historia la que lo juzgará ¿cómo le gustaría a usted que lo juzgue? la historia lo dirá no hagamos esos pronósticos yo creo que es un día bastante triste como para poder enfriar completamente la cabeza y poder analizar con la frialdad que deben analizar los historiadores las cosas para nosotros es un día de pesar Gallo es la patria la que está en juego y la decisión que tomó el presidente y la acompañamos con empleito muchas gracias ¿qué responsabilidad le atribuyen al justicialismo por la renuncia a Gallo? bien se retira entonces el colaborador más estrecho de Fernando de la Rúa Nicolás Gallo que lo acompañó también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando era jefe de gobierno el doctor Fernando de la Rúa ya se han retirado la mayoría de los ministros por paseo Colón por esta esplanada simplemente funcionarios de segunda línea Jaun Arena Bailac y ahora Gallo César a pesar de un bravo Gallo uno de los más fieles colaboradores del ex presidente relataba los últimos minutos en la casa de gobierno Gustavo mientras estamos viendo otra vez otro plano diferente de la llegada del helicóptero que lo trasladó hasta la residencia de Olivos si hasta llama la atención fijate César el modo de la partida porque un helipuerto que no se utilizaba bien lo indicaba Osvaldo y todo desde la época de Isabel Martínez de Perón y retirarse con esa imagen claro pero retirarse aparte con esa imagen que esa imagen quedó patentizada en la mente de todos los argentinos cuando fue derrocada la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón y fijate vos que hoy en un momento lo comentaba Marcelo pero la última preocupación de la RUA antes de presentar la renuncia fue que que se trate de no recordarlo como un presidente que en ningún momento propuso la devaluación como que hasta último momento defendió la convertibilidad no quiso entregar lo que él entendía era su bandera principal exactamente la última preocupación de la RUA fue que que se supiera que él no propuso en ningún momento la devaluación y que él seguía manteniendo y aferrado a la convertibilidad Gustavo hay noticias respecto de los paros dispuestos por la CGT ¿cuál es Luis? Moyano acaba de ratificar el paro dispuesto por la CGT llamada rebelde por tiempo indeterminado a partir de la medianoche a partir de esta medianoche está ratificado el paro por parte de Moyano el motivo del paro Gustavo había sido justamente la renuncia de la RUA o su derrocamiento por una asamblea legislativa su relevo ¿no es cierto? claro sí la verdad que llama la atención ¿no? porque justamente la consigna y este paro fue lanzado paro en tiempo indeterminado había dicho Moyano hasta que de la RUA se vaya ¿no? bueno no sé ahora si Moyano ya le estará haciendo paro al presidente que llega ¿no? pero no se entiende la ratificación de la medida al haber logrado su propósito claro exactamente no se entiende y también la CGT oficial de Rodolfo Daer a partir de las 18 había decretado un paro Daer está viajando hacia San Luis también en realidad la consigna de ese paro era diferente era en repudio por la represión exactamente bueno entonces la mirada a partir de este momento clavada en San Luis si fíjate vos que Adolfo Rodríguez Sarr ratificaba lo que yo te adelantaba ¿no? que primero ahora el justicialismo busca un plan de consenso te comentaba anteriormente detalles que uno va conociendo ¿no? muchos gobernadores se enteraron muchos gobernadores de justicialismo se enteraron por nosotros de la renuncia de la RUA Carlos Rucauf se enteró en vuelo mientras transcurre tu comentario imágenes del incendio de un comité radical esta tarde a última hora de la tarde te escuchamos si te decía que bueno es el comité central de la capital federal ¿no? la imagen que estamos viendo en la calle de Tucumán te indicaba que muchos gobernadores de justicialismo se enteraron por nosotros el anticipo que brindamos a las 5 de la tarde de la renuncia de Fernando de la RUA Carlos Rucauf se enteró en vuelo a San Luis a través de un mensaje que se le envió desde la torre del aeropuerto de la ciudad de La Plata al avión de la gobernación que lo traslada a San Luis donde todavía no llegó y allí estamos observando bueno Gustavo vamos a ir interrumpiendo exactamente tu comentario porque se suceden los hechos ¿no? ese es el aeropuerto de San Luis el que se está inaugurando ahora ese era el motivo de la no presencia fue el primer desplante que hoy ya tuvo de la RUA que se estaba significando el final ¿no? los habían convocado a las 3 de la tarde a todos los gobernadores y los gobernadores dijeron no, nosotros tenemos un compromiso en San Luis inaugura Rodríguez A el aeropuerto de Merlo y de qué manera lo inaugura ¿no? claro con un acontecimiento político que va a quedar en la historia sin lugar a dudas ¿no? bueno lo que adelantamos también que Ramón Puerta ha decidido en el aire retornar a la capital federal para comenzar a preparar todo el trámite de la asamblea legislativa ¿no? la casa de gobierno como fondo de un día trágico para el país con 5 muertos en la capital federal veíamos un plano mientras otra vez repetimos el instante en el que el helicóptero emprende el vuelo hacia Olivos un vuelo que se convertiría en el último viaje presidencial después de 740 días de un gobierno que transcurrió en medio de una profunda crisis económica y social y política fundamentalmente también la cifra de muertos ya en este momento está en el orden de los 22 en todo el país un día negro de los peores que se recuerdan en la historia se va de la Rúa tras sangres calles ensangrentadas durante su último día el día de la renuncia 25 años atrás el mismo viaje con Isabel Martínez de Perón desviado en el trayecto ella creía que iba a Olivos al sector militar del aeroparque metropolitano ahí va a estar puerta desde esta noche y hasta que la asamblea legislativa resuelva el destino final del poder ejecutivo puerta está volviendo del viaje que había emprendido a San Luis para participar de la reunión de gobernadores peronistas y se abocará de inmediato a la convocatoria de la asamblea legislativa de la ruga se encontró con su familia 10 minutos después pasada la hora 20 en Olivos me gustaría que hay gente que el titular del bloque de senadores peronistas tomás acá una vez que el presidente profesional esté acá indudablemente que habrá que resolver la hora de la asamblea legislativa que a mi titular tendrá que ser el día de mañana o el sábado hay 48 horas de plazo mientras más pronto se haga es mejor y en esa asamblea legislativa por supuesto elegir a quien provisoriamente va a conducir la Argentina hasta que se pueda convocar a un proceso electoral que legitime definitivamente un presidente que lo elija el pueblo en la cumbre que estás celebrando en San Luis con los gobernadores lo que tengo entendido es que muchos gobernadores incluso ante los acontecimientos han pegado la vuelta están volviendo a Capital Federal pero estoy seguro que en las próximas horas ese nombre se va a consensuar y la asamblea legislativa va a poder elegir a quien provisoriamente insisto va a conducir los destinos ¿podría ser el senador Puerta? mire todos podrían ser usted sabe que lo que dice la actual ley de acefalía es que pueden ser los miembros de la asamblea o cualquiera de los 24 gobernadores que gobiernan las provincias argentinas la decisión que se va a tomar sin duda que va a ser la que más le convenga al país pensando que más que nunca hoy los intereses del país tienen que estar por encima de cualquier interés partidario además del nombre se está consensuando por ejemplo un plan alternativo económico parece que esto es lo fundamental que hay que consensuar un plan que definitivamente le devuelva la esperanza a los argentinos que se le pueda pedir a todos que con mucha responsabilidad que bueno que creo que lo peor ya pasó que tendría que haber pasado y que fundamentalmente tienda a proteger a los más necesitados se está trabajando en este parlamento en un proyecto de ley que me parece que se va a usar y muy bien en los cuales han trabajado muchos compañeros que tienen que ver con una emergencia alimentaria con una emergencia laboral y con una emergencia social con recursos nosotros esperamos que esto sea lo más rápido posible el presidente de la nación es hasta que la asamblea legislativa acepte su renuncia esperemos que esto sea en el más corto tiempo posible y usando estos medios por supuesto pedimos la responsabilidad de todos para que bueno la paz pueda volver y le insisto con las medidas que se tomen la esperanza también vuelva y la fe vuelva a todos los argentinos y pensemos que realmente vivimos en un gran país y que tenemos un gran futuro es determinante saber quién va a tomar a cargo el ministerio de economía o quién va a conducir la economía más allá de la persona que sea a cargo del ejecutivo imagínese usted que si todavía no hay coincidencia en quién es el sucesor en cuanto a la responsabilidad máxima en la argentina tampoco lo hay en el área económica lo que estoy seguro es que estos acuerdos se van a lograr y que el programa a aplicar va a ser consensuado con todos ¿un gobierno solo de peronistas se aceptarán radicales alternativamente? yo creo que hace falta un gobierno que contemple los intereses de todos y las posiciones de todos le insisto son momentos donde hoy fundamentalmente hay que pensar en los intereses del país en los intereses comunes y dejar los intereses partidarios de lado ¿una modificación económica implica una modificación cambiaria? la modificación cambiaria la hizo el presidente cuando habló en la tarde de hoy me parece que eso quedó claro de todas maneras todas estas precisiones sin dudas que van a surgir en las próximas horas cuando se defina concretamente quién es el reto Gioja en este momento no hay consenso que sea Puerta digamos el próximo presidente de transición de los argentinos lo que pasa es que los hechos fueron muy rápidos y no ha habido una definición en ese sentido pero Puerta es un compañero nuestro que hoy ejerce la presidencia provisional del senador Gioja 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 menor tiempo posible bueno la palabra del senador José Luis Gioja hay mucha expectativa aquí en el Congreso de la Nación y muchos colaboradores están en la puerta de entrada en la mesa de entradas del senado porque se está esperando que de un momento a otro llegue aquí al Congreso y entre por el senado el texto de la renuncia de Fernando de la Rúa ustedes Marcelo me parece importante que le expliquemos a la gente qué es lo que va a pasar mañana tema bancos etcétera si hay un feriado cambiario mañana total y hay un los bancos van a operar en forma restrictiva esto quiere decir van a pagar jubilaciones se va a poder sacar de los cajeros los 500 pesos y se van a poder pagar servicios o impuestos o sea va a ser restrictivo no hay operaciones de tipo de cambio o sea no se van a vender dólares ni en los bancos las casas de cambio van a estar cerradas y también se ha suspendido el pago automático de importaciones para tratar de preservar los billetes dólares que tenga la República Argentina recién el senador Gioja dijo algo muy importante nosotros decíamos hoy ya terminó la convertibilidad le preguntaron Gioja dijo bueno ya el presidente hoy habló y es cierto en el discurso de esta tarde él habló de que estaba dispuesto a modificar el tipo de cambio lo cual ya la clase política lo está dando como un dato de la realidad y está confirmando lo que veníamos señalando pero falta la ley en todo caso claro todo esto faltaría la ley porque ya sea el mecanismo que se utilice ajuste de cambio frotación necesita una ley que anule la ley de convertibilidad y también si se va al esquema de especificación se necesita una ley que cambie los contratos en dólares a contrato en pesos ojo que si esto sucede involucra todos los contratos con las empresas privatizadas que están en dólares y ajustados en dólares y Gioja dos puntos también que nosotros señalábamos un plan de emergencia alimentaria y un plan de emergencia social se incluiría dentro de las medidas que se tienen que consensuar lo ideal sería un plan que tenga el apoyo de todos los sectores en Cáritas pareciera o por lo menos manifestaron públicamente que había gran consenso en muchas medidas el tema es que después se firme y se asuma las consecuencias de ese programa que va a tener quizás medidas positivas por un lado pero también en marco muy conflictivo con 42 meses de recesión 18,3 de desocupación bueno vamos a volver un minuto a el obelisco a Julio Bazán a ver lo que está pasando vemos fuego Julio te escuchamos Mónica partimos de esta imagen símbolo de la destrucción de la violencia que signó a esta jornada en la Argentina es un auto que algunos manifestantes desplazaron a empujones a ese lugar y ahí le encendieron fuego ahora se hizo dueña de esta plaza de la república de la subrecencia del obelisco la policía ahí hay efectivos uniformados de la guardia de infantería está también la presencia policial posibilita que lleguen los carros de bomberos para apagar los incendios el más grave en esta zona es el de McDonald's el anterior fue a unos 200 metros de aquí el de la sede del banco de la provincia hubo también un incendio en una sede del banco Galicia pero se agotó enseguida y todavía siguen dando vuelta por aquí esos policías de civil que en una acción sorpresiva lograron desalojar toda esta plaza que estaba llena de manifestantes y la gente salió corriendo por la avenida Corrientes también hacia el Teatro Colón por la 9 de julio hacia el norte y hasta allí los policía y los alejó definitivamente así que ahora ya va a poder acercarse el personal de bomberos para apagar los fuegos y se están apagando también los fuegos de los espíritus por lo menos aquí en esta zona de la capital federal tan convulsionada y que hoy estuvo asignada por la violencia y por la muerte Mónica bien Julio Marcelo nos vamos primero a Lozano a ver Javier las corridas que estamos viendo en este momento esto es Plaza de Mayo catedral iluminada porque uno se asombra hacia la luz y dicen cómo puede ser claro un grupo que había ingresado por la esquina de Diagonal Norte estaban en la puerta de la catedral intentó llegar hasta la base que está frente a la pirámide pero nuevamente la caballería está tirando también casi lacrimógenos en la catedral vemos una manera importante la policía tiene órdenes no de dejar de llegar la gente hasta la zona de la pirámide se había relajado el control reiteramos frente a la catedral metropolitana pero la policía se ha reagrupado nuevamente con los caballos y los ha logrado desalojar este es el panorama que se está viviendo a las 20 y 30 en Plaza de Mayo cuando después de muchas horas sin gente nuevamente la policía está reprimiendo ahora Javier ¿hay alguna información por qué esta obsesión en que no haya gente en Plaza de Mayo cuando estaba el expresidente y sus colaboradores en la Casa Rosada se podía entender por qué la gente no puede ir a Plaza de Mayo ¿qué dicen? Mónica la única información oficial fue cuando pudimos dialogar con un jefe policial que fue el único que pudo hablar con los periodistas nerviosamente sobre todo cuando le preguntamos por qué la feroz represión inclusive hasta con caballos sobre la gente sobre los chicos que había acá bueno solamente la orden que tenemos es que la gente no puede estar en la Plaza de Mayo y el respeto a la disposición del Estado de Sitio Javier exactamente ellos dicen que la orden que tenían era del jefe de policía obviamente que emanaba de la disposición del Poder Ejecutivo del Estado de Sitio y que la gente no podía concentrarse en la Plaza de Mayo lo que pasa es que desde la mañana cuando comenzaron los primeros incidentes la disparidad de fuerzas era notoria después si vinieron refuerzos policiales y prácticamente le pusieron un candado a la Plaza y la gente empezó a replegarse tanto por las Diagonal Norte y Diagonal Sur y Avenida de Mayo y lo que se sabe los incidentes en todo el centro han destruido muchos negocios y los incidentes mayores frente al obelisco y lo que lo estaba relatando recién Julio Bazán muy bien muchas gracias Javier y nos vamos a casa de gobierno Osvaldo si Mónica bueno vamos a repetir el texto de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en una hoja con membrete que dice presidente de la nación argentina ese estilo del presidente de la nación en todos sus actos trascendentes desde que era senador cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahora como presidente en los actos trascendentes redactar los textos de puño y letra Buenos Aires 20 de diciembre del 2001 al señor presidente provisional del honorable senado de la nación ingeniero Ramón Puerta me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación mi mensaje de hoy para hacer